¡Suscríbete! 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 Y amargura que estoy sufriendo Y amargura que estoy enamorada Y juro que yo misma la voz del Señor Que tuve que tu vida más bajada Y amargura que estoy sufriendo Y amargura que estoy sufriendo Y amargura que estoy sufriendo Y ser eternamente probablemente estará Y ser eterno, házame pensar en amor ¡Gracias! 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 ¡rixamos! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Gracia! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! Un fuerte aplauso para estos chicos que ponen todos los cortes! ¡Gracias!